Para hacer esta exquisita receta de lomos de bacalao con pimientos choriceros para 6 personas, vamos a necesitar 6 lomos de bacalao desalado, previamente desalado, 48 horas cambiando el agua cada 12 horas, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, 2 cebollas dulces, 5 dientes de ajo morado, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, sal, 3 cucharadas de pimientos choriceros, medio vaso de vino de rueda verdejo, 4 patatas medianas, 3 cucharadas de pimentón de la vera y 5 huevos duros.